La noche del 26 de enero de 2009, en un evento en el castillo de Chapultepec, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la convocatoria para el concurso nacional para la construcción del monumento del Bicentenario de la Independencia. La comisión federal que organizó los festejos en 2010 convocó a los mejores arquitectos del país para que presentaran un anteproyecto para la construcción de lo que se dio a conocer, como el arco conmemorativo que se ubicaría en la explanada de la Puerta de los Leones en el bosque de Chapultepec. Por su importancia simbólica y belleza arquitectónica, estoy seguro de que este arco, este monumento se sumará a la majestuosidad de obras tan emblemáticas y admiradas por todos los mexicanos como son el Ángel de la Independencia, el Hemiciclo Acuares o el Monumento a la Revolución. Esta obra será un símbolo de orgullo y de unidad para los mexicanos de hoy y para los mexicanos del futuro. Tres meses después, el 15 de abril, se anunció que el anteproyecto de una estela de luz diseñada por el arquitecto César Pérez Becerril resultaba ganadora dentro de 35 proyectos concursantes. El diseño incluía las dos columnas recubiertas de cuarzo. El sótano fue empleado como centro cultural y no como un espacio de divulgación histórica con paredes de obsidiana. De acuerdo con el informe sobre la Fiscalización Superior del Monumento Estela de Luz de la Auditoría Superior de la Federación, la construcción del proyecto original contemplaba 34.877.96 metros cuadrados. Sin embargo, el gobierno federal solo licitó 11.573.44 metros cuadrados y finalmente fueron construidos 8.138.23 metros cuadrados, que equivalen a lo que mide la cancha del Estadio Azteca. El concepto de la estela era rescatar un espacio para dárselo a la ciudadanía y fue inaugurado el 7 de enero de 2012, acompañado de un espectáculo de luz y sonido. Actualmente hay ciudadanos que desconocen que la estela de luz es un monumento histórico. Recuerdan más el retraso en la construcción y el costo exorbitante. También ignoran lo que hay en sus cimientos, el Centro Cultural Digital, porque aseguran que no hay una correcta difusión de las actividades que ahí se realizan.